Bueno Diego, buen mediodía, pregunta obvia si está el equipo confirmado, si ya lo tenés para confirmar y qué formato de partido ya tenés en la cabeza que crees se puede llegar a dar el domingo. El equipo lo vamos a confirmar mañana, tengo ahí un par de dudas, básicamente definir ahí línea de fondo, la lesión de San Román y el ingreso de Franco Escobar hace que juguemos con cuatro centrales, entonces vamos a ver ahí si le damos la posibilidad, tenemos la posibilidad de variar con Germán Bogoril también para sostener, tener más salida, lo voy a definir ahí, ensayé de las dos maneras. ¿Qué partido imagino? Imagino un partido complicado, un partido de un equipo que por momentos ejerce presión alta, que va a intentar, dependiendo del dibujo, de las características laterales que ponga, hacer una cancha ancha y profunda y con lo que lleva eso, los espacios que dejen y las posibilidades donde nosotros podemos dañar y entender dónde tenemos que controlar para no pasar sobre salto. Pero va a ser un partido abierto, intenso y que se va a definir por detalles. Diego, bueno, Montero está aprobando mucho también, él tiene por ahí más ausencias o más bajas que vos, no sé si dudas, pero por lo menos está ensayando. ¿Qué crees que va a poner desde lo nominal y si un poco no confirmás el equipo porque querés tener alguna certeza de cómo va a conformar él? No, bueno, lo que piense Montero o Paolo realmente no lo sé. Ante la ausencia de los laterales, como le sucedió, no vi que haya probado con Rizzi, sí vi que probó con un marcador central y con un volante bajando a esa posición. Son características distintas, tanto de Alfani si va afuera o Pinola, que no lo creo porque creo que está muy contento con lo que está haciendo adentro, creo que se pueden dar esas dos posibilidades. Y no lo confirmo porque realmente voy a tomarme hasta el último momento porque estoy ensayando también esas variantes para ver si es necesario tener esa salida que nos da Germán o controlar y que la velocidad de Escobar sea más frecuente. Lo vamos a definir mañana y de acuerdo a la decisión que tome se van a enterar, seguro. ¿Y en el medio cuál es tu idea? Y si tenés alguna duda o ya estás en condiciones de darle la confianza a la jugada. Ha jugado Mancilla, son variantes que siempre las estimulamos por si las necesitamos en algún momento, de arranque o en partido. Pero bueno, siempre me gusta ensayar porque creo que si no después uno improvisa tirando a la cancha. Pero bueno, vamos a ver. Mañana lo definimos y se lo pasamos. Bueno, justamente iba de la mano. Entonces la única duda no es en el fondo, también podemos hablar en el medio que hay alguna alternativa posible. Sí, seguro. Sobre lo que digo, sobre el dibujo nuestro, sobre la intención y siempre prevaleciendo que esos tres jugadores de ofensiva determinantes nuestros tengan que ocupar espacios y que no lo lleve como nos pasó últimamente tan atrás donde perdemos esa impronta que tienen estos tres jugadores. Diego, viviste un clásico, el anterior que te marcó, me parece como técnico, por cómo se definió, por cómo se dio, ¿cómo vivís este? Después de que ha pasado mucho tiempo del último, un Newell que es protagonista, un Newell que trata justamente de acercarse a Boca y vos cómo lo vivís como técnico y con todo lo que ha pasado en este último tiempo. Con la misma responsabilidad, sabiendo que si nos quedamos en lo que pasó es un error muy grande, que cada clásico es una historia distinta, que si nosotros nos quedamos con el último, vamos a cometer un error grande. Acá hay que, lo dije en el pasado y en el anterior, son 90 minutos de furia de un clásico y hay que prepararlo como tal. Tenemos posibilidades, tenemos virtudes y también tenemos defectos, como lo tiene el rival, y el que prevalezca e imponga condiciones es el que se lo va a llevar. Y si nosotros vamos a darle la pelota a central, vamos a tener el problema, es sencillo. Los dos tienen jugadores de jerarquía y creo que va a ser un partido interesante para planificarlo. Digo, nos explicabas la opción de variante que te pueden dar Paz o Boril. Las salidas de ayer en el ensayo semanal de Sils y de Amoroso con los ingresos de Lías y de Mancilla. ¿Tienen que ver con cosas que no te gustaron del encuentro independiente o la posibilidad que te da este rival de turno que es central? No, básicamente pensando en variantes. Si las necesito y necesitamos cambiar el dibujo o si no está amoroso, el volante central que ponemos siempre es uno que tenga tendencia a poder ir afuera y eso Elías lo hace muy bien. Juan es más centralizado, es más vértice sobre los centrales. Entonces si no juega amoroso y necesitamos salir rápido hacia la derecha nuestra, el que mejor lo hace es Elías porque ha jugado también en esa posición. Entonces probamos con el respaldo de Mancilla en zona izquierda. Son variantes, lo vamos a definir, tampoco tenemos mucho misterio, tampoco tenemos demasiadas opciones como para que nosotros intentar sorprender. Venimos de buena manera, más allá del traspié justo contra Independiente y no sé si es tampoco tan adecuado cambiar mucho. ¿Se entiende? En esa búsqueda y en los momentos que necesitemos probamos también con otra cosa. Con la rigurosidad táctica que siempre buscás y teniendo en cuenta la importancia del partido, ¿puede ser que se vea un NULS más similar a lo que proponen o a lo que les sale, por así decir, de visitante cuando juegan de local? No, no, si nosotros perdemos esa impronta que tuvimos a lo largo del torneo de local o que intentamos y que muchas veces salió y otras no, vamos a estar en problema. Nosotros tenemos que ir al partido e ir a buscarlo con nuestras armas, con nuestra idea, pero saber que hay que ir a buscarlo. Parecido al que jugamos de local el 0 a 0, donde el equipo entregó todo, fue muchas veces de la manera que quería, otras no, pero nunca renunció a ir hacia adelante. Creo que si perdemos eso está mal y si nosotros le damos la pelota central también va a estar mal. Creo que va a ser algo compartido por las características futbolistas de ambos equipos y que se lo va a llevar el que tenga más precisión, el que tenga más claridad en el último cuarto de cancha. Diego, en la previa el empate no le sirve, más allá de que se juega antes que Boca y que tenga que ver con el desarrollo del partido, ¿el empate en la previa no sirve? Uno siempre arma los partidos para ganarlos, después el desarrollo marca para qué está uno, pero nunca armamos un partido en función de traernos algo, sino uno siempre mira, tiene la ambición de ir a buscarlo con sus armas, con sus herramientas, pero siempre pensando en saber dónde puede lastimar uno para conseguir la victoria. Después hay un desarrollo y por ahí uno queda cerca del empate o se aferra a eso porque ha sido superado, o logra eso y se quedó con un sabor amargo porque lo podría haber ganado. Todo va a depender del desarrollo del juego. Diego, la pregunta es, las variantes que planteás, ¿crees que fundamentalmente el partido va a estar, la clave o la clave del partido va a estar en la mitad de la cancha, sabiendo que es uno de los puntos más fuertes de Rosario Central en esa contención que tiene la mitad de la cancha, fundamentalmente con Musto y que salen rápido con sus delanteros? ¿Por eso las variantes quizás o las dudas que tenés? No, 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 las dudas no pasan por eso, las dudas pasan por una cuestión de movimientos que quise generar con otra clase de jugador. Pero sí, yo entiendo que la zona central hoy es una zona de inicio, de previa gestación, es una zona donde uno, si es sólido, al equipo, a los jugadores de ofensiva le permite regreso más corto porque puede iniciar una presión mucho más alta, es una zona importante que muchas veces el que se impone ahí es el que se lleva al partido. Vamos a ver de qué manera lo van a presentar ambos equipos, pero sí tengo claro que es una zona de suma importancia. Diego, el primer tiempo del último clásico, cuando por ahí ustedes la pasaron mal, Teo tirándose atrás construyó juego. ¿Cómo lo van a tomar? No sé si sos partidario de hacerle hombre o hombre en zona, porque tiene tendencia a tirarse atrás y a generar. Sí, la característica de Gutiérrez es eso, sale a pivotear muy bien e inicia desde ahí acciones ofensivas. No soy partidario de persecuciones individuales, pero sí es un detalle que hay que tenerlo en cuenta porque es un jugador que inicia bien de ahí con otro que juega muy bien al filo de los dos centrales, como es Rubén. Así que es un lindo desafío el del día domingo porque hay jugadores de jerarquía que más allá de lo planificado pueden romper con eso. ¿Qué te cambia vos o qué le cambia a ustedes que el 3 sea Alfano Camacho? ¿Y si realmente crees que puede llegar a desperdiciar un volante con llegada al gol como es Camacho utilizándolo de lateral izquierdo? Realmente, bueno, son características totalmente distintas. Uno es un marcador central y el otro es un jugador de ofensiva bien marcada. Hay que ver qué decisión toma, si prefiere una salida clara con un jugador que tiene esa visión ahí o prefiere algo de más orden. Y en función de eso está también el juego nuestro, a ver si nos conviene atacar ese sector o liberarlo. Va a ser un juego lindo para leerlo rápido en partido y estar preparado para cualquiera de las cosas que se presente. Diego, como índice y como ordenador, ¿qué mensaje se puede dejar? ¿O va a dejar lo que va a ser el próximo clásico? Primero que sea un clásico de tranquilidad, como siempre, como lo que todos anhelamos, que sea en los carriles normales. Y después el deseo siempre es poder resolverlo a favor, sabiendo lo que significa ganar un clásico. A nosotros nos permitió pelear la primera parte del torneo hasta el final. Es un envío de anímico muy grande, pero el partido arranca el domingo a las 15, no hay que jugarlo antes. Hay que manejar la ansiedad del futbolista, la de la gente, lógica, porque se acerca un partido especial, pero manejarlo con total calma y saber que cuando pita el árbitro ahí se empieza a jugar. En la previa lo que hay que hacer, hay que armarlo de la mejor manera para evitar sorpresas, pero siempre las hay. Justamente hablaste del árbitro, ¿te dice algo que el árbitro designado haya sido Beligoy y Adedo? No, porque ha sido con todos así. Y si Federico se ganó esta chance es porque viene haciendo las cosas bien. Siempre, hablé muy poco de los árbitros, me llamó la atención nada más lo del domingo pasado, que repite un árbitro cuestionado para Neubels en dos partidos importantes de Neubels, como era estudiante independiente. Pero después en general hemos tenido muy buenos arbitrajes y generalmente no hablo de ellos porque me meto en un terreno donde empieza a correr la supicacia y no me gusta. Diego, que te vuelvas a encontrar con Montero luego de aquel episodio con ON1 News 2, ¿te genera algo? ¿Quedó en el olvido? ¿Ya pasó? No, ya pasó, quedó ahí adentro. Yo no generé nada, ni tengo intenciones de generar algo, sino todo lo contrario. Tomar como un hecho aislado y enfocarme en las cosas que realmente puedo solucionar y no darle más trascendencia a algo que fue un episodio esporádico ahí en la manga. Diego, lo habías anticipado, digo, esta realidad de equipo corto que tenías para disputar un campeonato, quedan varias fechas todavía, viene Boca, Central es uno de los partidos importantes, ¿cómo va resolviendo la cuestión de los futbolistas? Y bueno, coincido, hoy nosotros tenemos que variar, hoy el lateral franco es distinta característica a San Román. Y les pasa, no nos pasa a nosotros, les pasa a todos los equipos, pero bueno, yo miro lo nuestro y después hay acumulación de tarjetas y hay lesiones, por eso digo que hay que estar bien tranquilo en esta etapa, tomar buenas decisiones y pensarlo, no hacerlo de manera apurada porque creo que es una etapa donde, vuelvo a repetir, los detalles son importantes. Diego, más allá de la conveniencia de ustedes, obviamente en la lucha por el título, si con el clásico, el superclásico de Buenos Aires, no sé, con el acierto ganaras el Prode, ¿qué pondrías el domingo? Empate. Si tengo que elegir yo... Sí, sí, sí. No, no, digo, más allá de que a usted le conviene la derrota de Boca... No, yo pondría un empate. No querés tampoco que gane el River. Y así estamos todos, todos ahí, todos juntos.